son las cinco de la mañana en punto señores hace calor otro día más pero hay que decir siempre buenos días hoy es viernes 21 de junio y gracias por su sintonía aquí con primera edición yo no podía ni con mi vida ayer y hoy estoy en cámara lenta no se preocupe porque ya voy a empezar grupo de apoyo yo estoy con un grupo también no yo tengo unos cuantos grupos porque como estoy yo no pero señores estamos aquí es viernes viernes muy buenos días señores a ustedes gracias por continuar con nosotros aquí en bien en sintonía con primera edición hoy es viernes 21 de junio señores prepararnos para lo que viene porque por lo que estaba escuchando la situación en peora preguntita rapidito aquí para todo el mundo presentes y allá en sus hogares que a ustedes le molesta del calor por ejemplo yo no puedo tener nada puesto ni el anillo ni el reloj ni nada yo los zapatos tengo ponerme yo traje la chancleta después me puse una sandalia después me puse unos zapatos altos y digo pero en qué estoy pensando pero volviste a la chancleta no 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 ahora ahorita lo que me molesta es que no puedo descansar bien me siento más cansada de lo normal entonces hay que buscar más descanso a mí me molesta todo de verdad que me pongo de mal humor